Ahora, vámonos, vámonos, vámonos con Yair. Yair y su hijo Tristan. Bueno, vamos a un tema muy delicado. Resulta que Yair acaba de dar unas declaraciones respecto a lo que está sucediendo con su hijo Tristan. Si ustedes no están enterados, les informamos. El hijo de Yair, pues en este momento ha decidido volverse un creador de contenido en una página de adultos. Donde pues muestra todo, todo, todo. Su cuerpo es completamente como Adán y haciendo este, bueno, teniendo relaciones con hombres, ¿no? Pues dice que bisexual, pero hasta ahorita no ha sacado nada. Nunca ha sacado un video con una mujer, ha sacado con puros hombres y entonces, además, en una entrevista que tuvo con un programa de internet, se le vio muy afectado. O sea, hay quien asegura que ahí estaba drogado, ¿no? Que había regresado a las adicciones. Por lo tanto, fueron a preguntarle a Yair. A Yair estuvo ayer en los premios Metro de la Ciudad de México, los premios de teatro. Y pues sufrió, evidentemente, con la pregunta. Dice, no tengo palabras para expresar mi dolor con todo esto, la verdad, confesó. Estoy lógicamente triste con un hijo con una enfermedad de adicción que ha recaído después de mucho tiempo. Después de luchar mucho, mucho tiempo con todo esto de las adicciones. Un hijo que está en problemas otra vez y no quiere saber nada de nadie. Quiero que lo aceptemos así. Quiere que lo aceptemos así, con todo y su adicción. Y la verdad, no puedo tener un hijo con adicción conmigo. Mi hijo necesita estar conmigo limpio porque él es una persona cuando no está en drogas y otra cuando está consumiendo. Fue lo que dijo Yair. La última vez que hablé con él fue cuando me dijo que aceptara todo esto y no puedo. Le enseñé valores y otras cosas. Este no es el mundo que le enseñé. Ni las drogas, ni esto. Le enseñé el amor a la familia, a estar unidos. Vengo de una familia donde todo el mundo es muy unido y lo seguimos siendo y él no quiere ser parte de este mundo. El que tiene que hacer el cambio es él. El querer de verdad y cuenta con él. Es querer de verdad y cuenta con nosotros. Con todo el amor y todo nuestro apoyo, por supuesto. Pero el que tiene que dar el paso y quiere cambiar y se da cuenta que realmente las cosas están mal es él. Aquí estoy. Aquí he estado siempre. Toda la vida he estado con él. Es mi tesoro. Es mi primer hijo. Es mi prioridad en tanto tiempo y tantos años. Ahora tengo otro chamaco y también debo de ver por él. Es una cosa hermosa, mi hijo. Y bueno, fíjate nada más. ¿Qué historia? Antes que nada vamos a agradecer el super chat. Para que nos vaya. Es el super chat de Brenda Elena Leyva. Nos manda diez dolarotes desde Chicago. Dice chicos. Saludos desde Chicago. Aprovechando los días libres para poder verlos en vivo. Muchas gracias. No me los pierdo todos los días. Gracias, Brenda. Saludos. Gracias. Eh, Ale, Brenda. Eh, Ale. Muchas gracias. Bueno, esto está más complicado de lo que parece. Mira, por un lado tenemos estas declaraciones de Jair. Ajá. Que da aventaneando. Y por otro lado, y está un tema bien delicado, pero lo tenemos que comentar porque es noticia. En redes sociales hay unas conversaciones, el hijo de Jair, de Tristan, donde está conversando quién sabe con quién sobre temas sexuales, temas de su contenido, temas de lo que él en este momento solamente habla. Y la persona le dice algo así como de, ay, tu papá, Jair, sabroso, me encantaba, bla, bla, bla. Ah, caray. Y entonces él le contesta, uy, a mí también, nos vayamos juntos hasta los doce años. Ah, caray. Ese, dice Tristan, nos bañábamos juntos hasta los doce años y a mí también se me antojaba. Ay, Dios. Y luego le dicen, oye, ¿y qué te parece si hicieran un video padre-hijo? ¿Y qué dijo? No estaría mal. Ay, Dios. No, pues, ¿cómo no va a estar espantado, mi Jair? Entonces, a ver, esto se está saliendo de control. Ajá. Es un tema que está llegando a otro nivel. Te voy a decir, ¿por qué esto le está afectando a Jair? Habrá gente que diga ahorita, oh, pero ¿por qué le afecta? Pues ya es un adulto que haga su vida. A ver, no, no, no. O sea, no nos hagamos tarugos. Tristan no es nadie si no mencionas a Jair. Ajá. Públicamente me refiero. Pero mira, Jair, lo que ha dicho siempre desde que empezó este problema es que no lo acepta con las adicciones. Exactamente. No tiene que ver la de la sexualidad. Ajá. Él habla de las... Y tampoco está muy de acuerdo, obviamente, con lo de las películas. Pues es que va ligado a la imagen de Jair. O sea, Tristan no ha hecho nada. Tristan no es actor, no es cantante. Entonces, perdón, aunque sea adulto, o sea, si alguien tiene ahorita morbo por ver a este joven, es porque es hijo de Jair. Es por eso, es por lo que Jair ha construido. No nos hagamos tarugos. Aquí es Jair, el famoso, el del nombre, ¿no? Entonces, yo entiendo que a Jair sí le está incomodando tanto el tema de los videos como el tema de la adicción. Pero además estas declaraciones, porque ¿sabes qué ha provocado? Que en redes sociales la gente se empiece a preguntar si abusó de su hijo. Que si se bañaban, que si no se bañaban. Que ¿por qué se bañaban hasta los 12 años? Que si eso era abuso. Y entonces empieza a poner un tema en la conversación, delicadísimo. Un tema muy complicado para el pobre de Jair. Que, a ver, hay que entender que este chico es adicto. Pero aparte. Que lo que diga o escriba, no lo podemos tomar tal cual. Eso que dice de que no estaría mal una película, es producto de las adicciones, obviamente. Claro, está fuera de control. Claro. Está fuera de control. Está fuera de sí. Se desinhibe la gente y pierde todo. Claro, está fuera de sí. Y tan. No está conectado con la realidad. Y tan preocupado está, Jair, pues tiene toda la razón. Mira, otro hijo de problemático, el hijo de Camilo Sexto, Camilo Blanes, está ahorita en urgencias en un hospital en Madrid. Según la revista, se mana por sus adicciones. Que a él lo peor que le pudieron hacer es heredarlo. Darle toda la lana. Pues le dieron todo el dinero para hacer y deshacer, ¿no? Pues sí. Entonces, en este momento está luchando contra sus adicciones en un hospital, dice su madre, Lourdes Hornelas, que por cierto es mexicana, apenas se separa de su lado y por el momento no se ha pronunciado sobre este inesperado golpe. Pero dicen que tenía muchos días de fiesta. Que era justo lo que Juan Gabriel no quería. Esa parte yo sí la he entendido de Juan Gabriel. Hay una parte de por qué a los chavos que sí están bien portados no los heredó, pero entiendo por qué aún al mayor, Alberto Aguilera, o al que ahorita se peleó con la mamá, entiendo por qué no los heredó. Porque al final de cuentas tienen adicciones y tienen problemas y al dejarles dinero, eso sí va a multiplicar. Lo que está pasando con Camilo, ¿no? Exactamente. Esa parte la entiendo de Juan Gabriel. Entonces, sí es un tema bien difícil. O sea, a mí la verdad, Jair me parece un tipo que sí le ha dado atención a su hijo porque siempre lo vimos ahí, no es que se desatendió, no es que lo ha ignorado. Entonces, sí es como muy complicado y muy terrible lo que está sucediendo con él y lo que está generando y lo que está poniendo en la mesa este chico, ¿no? Claro. Entonces, sí está difícil. Creo que por ahí van a filtrar otras conversaciones donde habla cosas de Raúl Sandoval y de Víctor García. ¿Qué dirá? No lo sabemos.